La localidad nubense de Moguer está de fiesta. Celebra los primeros 100 años de vida de Platero y yo. Tal ya como hoy vio la luz la primera edición de uno de los textos más leídos de la literatura universal. Nos lo cuenta María José Maestre. Esta tarde habrá una gala en el Teatro Municipal donde se va a ofrecer una lectura dramatizada de algunos capítulos de Platero y yo. Se va a presentar una escultura a Guedilla, un personaje de Platero, y también se va a proyectar un corto Mariposas Blancas que está dedicado al Nobel moguereño. De esta forma se cierra todo el programa conmemorativo que se ha ido desarrollando a lo largo del año. Platero es pequeño, peludo, suave, tamblando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente rozándolas apenas las florecillas rosas celestes igualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Es el primer párrafo de la más célebre de las obras del poeta de Moguer. No en vano es el tercer libro más traducido después de la Biblia y el Quijote. Vio la luz este día de 1914 bajo el título Elegí andaluza, que no dejó muy satisfecha a Juan Ramón. La versión completa no aparecería publicada hasta 1917. El Nobel de Literatura no escribió una obra para niños, pero una de las grandezas de Platero es que cautiva a los mayores y es puerta de entrada a la literatura desde la infancia. Así es de grande su sencillez. En aquellos comienzos del siglo XX, cuando paseaba sobre el burro los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despacioso, se quedan mirándolo. Hoy, desde una de las mayores avenidas del mundo, que es Google, el universo entero puede verlo.